No importa lo gruesas que mis padres creyeran que eran las paredes de nuestra casa, no eran lo suficientemente gruesas. He perdido la cuenta de cuántas veces me he acostado en la cama y he escuchado a mamá y papá peleando. Cuando pensaban que no los oíamos, yo ya estaba en un punto en el que casi no me importaba, pero no podía decir lo mismo de mi hermana menor. Tan pronto como comenzaban los gritos, por lo general era solo cuestión de tiempo, antes de que Mónica se levantara y buscara algo para distraerse de los cada vez más obvios problemas entre nuestros padres. La mayoría de las veces, esa distracción era yo, ya que era la única persona en la casa. Como si fuera en el momento justo, escuché el crujido de las tablas del piso justo afuera de la puerta de mi habitación, seguido de una breve pausa. El pomo de mi puerta giró lentamente y se abrió lo suficiente para que Mónica mirara adentro. Siempre parecía preocuparse por no despertarme, pero, aunque ya me estaba volviendo distante, aún no podía dormirme debido a los gritos. «Entra», dije. Mónica entró con cuidado en la habitación, tratando de no pisar nada en la oscuridad. Cerró la puerta detrás de ella y se acercó a mi cama. Alcancé la lámpara de la mesita de noche y fallé, encontrando el interruptor en el segundo intento. Con la luz de la bombilla, pude ver la cara de mi hermana lo suficientemente bien como para saber que estaba angustiada, aunque no necesitaba verla para saberlo. «¿Están peleando otra vez?», dijo, como si yo no lo supiera. «Sí, lo están», dije. Ella parecía mucho más joven que sus 18 años, como una niña asustada que solo quería que todo estuviera bien. Odiaba cuando se ponía así, tan insegura en su mundo y sin poder acudir a sus padres en busca de consuelo. Además, me enfurecía que no pudiera hacer nada al respecto, salvo crear una ilusión temporal de seguridad. «¿Por qué no pueden simplemente parar?», preguntó. «No lo sé», dije. Dio otro paso vacilante hacia mí y finalmente me senté, quitándome la manta y arrojándola a un lado. Sabía que querría quedarse un rato, al menos hasta que las cosas se calmaran de nuevo, pero nunca lo pediría. Era como si tuviera miedo de que en alguna de estas ocasiones la rechazara, y no quería ni pensar en lo que eso podría hacerle. «Siéntate», dije. «Se acabará pronto». Ojalá nunca hubiera sucedido esto. Eso sería bueno, si no fuera más que una ilusión bajo las circunstancias. Mi cama estaba contra la pared, y cuando Mónica se subió junto a mí, me moví para que ambos pudiéramos recostarnos contra ella. Una vez que estuvo cómoda, tiró del borde de mi manta y se la envolvió alrededor de su cuerpo. Yo estaba sentado en la otra mitad, y realmente no hacía tanto frío como para necesitarla en ese momento. «¿Recuerdas cuando éramos pequeños?», preguntó. «¿Crees que siempre han sido así y simplemente nunca nos dimos cuenta?». «No», dije, pensando por un segundo. «Creo que se amaban mucho durante un tiempo, y tal vez aún lo hacen. No lo sé, pero todo está cambiando. Muchas cosas están cambiando. Eso es lo que más miedo me da», dijo Mónica, abrazando sus rodillas y haciéndose una bola protectora. «Porque si esas cosas pueden cambiar, entonces muchas otras cosas también pueden cambiar. Por ejemplo, tal vez ellos no siempre me quieran a mí». «Escucha», dije, «eso nunca va a pasar». «¿Por qué no?», insistió, volviendo su cabeza hacia mí, con una expresión neutral, pero con los ojos traicionando su preocupación real. «Porque te conozco», dije, sacudiendo la cabeza con total certeza. «Y ya sé todas las cosas molestas sobre ti. Si fuéramos a odiarnos, ya lo estaríamos haciendo». «Oye, no soy molesta», dijo Mónica con una pequeña sonrisa. «Si tú lo dices, siempre me tomas mis libros sin pedirlos. Es extraño que esas páginas se doblen solas, ¿no? No puedo evitar que siempre tengas lo mejor», gruñó ella. «Y tú eres el que siempre termina el cereal y no lo pone en la lista de compras. Pero lo sobrellevas, ¿verdad?». De eso hablo. «Hemos vivido juntos toda nuestra vida, y si esas pequeñas cosas no nos han separado, nunca lo harán». «Oh, no». «¿De verdad crees que son solo esas pequeñas cosas? Debieron haberse enamorado antes, ¿verdad?». «Entonces, si no es un gran secreto, lo más probable es que todo simplemente se acumule con el tiempo». «Tal vez tengas razón». Mónica se quedó en silencio, y no tenía nada más que agregar. Así que simplemente nos quedamos sentados juntos por un rato. En los momentos de tranquilidad que siguieron, en algún punto noté que los sonidos de la pelea de nuestros padres habían desaparecido. Si mi hermana lo entendió, no dijo nada. «Parece que ya es seguro otra vez», dije finalmente, insinuando que podía irse, pero sin presionarla. «Sí», dijo, y tuve la impresión de que lo entendía todo tan bien. «¿Te importa si me quedo un poco más? Por ejemplo, unos minutos más. No estoy lista para volver a la cama todavía». «Si quieres». Yo estaba cansado, pero el sueño no era un problema para mí. Supuse que Mónica también tenía más sueño del que quería admitir, cuando se recostó contra mí y apoyó su cabeza en mi hombro. «Solo me quedaré un rato. No me dejes dormir», dijo. «De acuerdo», dije. Como era de esperar, ambos nos quedamos dormidos donde estábamos. Me desperté ligeramente desorientado, en la misma posición sentada en la que había estado la noche anterior. Mónica, acurrucada en mi manta, descansaba su cabeza en mi regazo como si fuera un pilar. A la luz de la mañana, parecía más feliz, mucho más como su yo habitual. Todas las preocupaciones y temores que había tenido se habían desvanecido con el sueño, y parecía en paz. Solo quería que se sintiera así todo el tiempo, no tenía que levantarme de inmediato, aunque tampoco podía quedarme allí para siempre, y moverme significaría despertar a Mónica. Decidí que le daría algo de tiempo para recuperarse por sí misma antes de hacerlo. No teniendo nada mejor que hacer, le acaricié suavemente el cabello, alisándolo después de la noche. Desafortunadamente, no importa cuán suave fuera, ese toque fue suficiente para perturbar a mi hermana, y ella se movió ligeramente donde estaba acostada antes de abrir un ojo. ¿Ya es de mañana? Preguntó. Sí, dije. Lo siento, no quería quedarme aquí toda la noche, aunque te pedí que me mantuvieras despierta. Me encogí de hombros. Está bien, no me molesta. Mónica se deslizó de mi regazo, aún envuelta en mi manta, pero permitiéndome moverme de lo que había sido una posición algo incómoda. Sabes, creo que me gusta más tu cama, dijo, aunque no sé por qué. Tal vez sea el colchón, sugerí. Sí, tal vez. O quizás solo sea porque tú también estás aquí. Es agradable no estar sola cuando me despierto. Hay algo que se puede decir a favor de eso. Me moví hacia el borde de la cama, rodeando a Mónica, que parecía menos inclinada a comenzar su día en ese momento. ¿Ya te vas a levantar? Preguntó. Sí, voy a desayunar. ¿Quieres que te traiga algo? No, no sé cuánto tiempo me voy a quedar. De acuerdo. Podría haber vuelto a quedarse dormida en mi ausencia, pero eso realmente no era mi problema. Mi estómago comenzó a demandar comida seriamente. No tuve tiempo de llegar a la cocina antes de darme cuenta de que alguien ya estaba allí. El leve sonido y el olor de algo cocinándose se registraron en mi cerebro justo antes de doblar la esquina y confirmar mis sospechas. Mamá estaba de pie junto al fregadero con una taza de café en las manos y una expresión cansada en su rostro. Los panqueques estaban cocinándose en la estufa junto a un cuenco de masa y aparentemente necesitaban ser volteados. Oh, buenos días, dijo mamá, aparentemente sorprendida por mi aparición. No sabía que ya te habías levantado. Acabo de levantarme, dije mientras me acercaba a ella y tomaba una espátula para que los panqueques no se quemaran. Pensé que sería agradable hacerles el desayuno a ti y a tu hermana, dijo. Pero no estoy segura de estar realmente preparada para esto como pensaba. El hecho de que ni siquiera mencionara a papá me dijo algo, aunque no era algo que no pudiera haber adivinado. Desde la ventana de la cocina se veía el camino de entrada, y cuando miré, vi que su auto ya no estaba. No estaba seguro de si se había ido anoche o temprano en la mañana. De cualquier manera, hacía mucho tiempo que los cuatro no desayunábamos juntos, y no parecía que eso fuera a cambiar pronto. Yo puedo hacerlo, dije. ¿Seguro? Es bastante simple. Incluso yo puedo voltear la comida cuando empieza a dorarse. Mamá me dio una pequeña sonrisa y dejó la taza en el mostrador. Está bien, gracias. Creo que me voy a acostar un poco más. Asegúrate de que Mónica se levante a tiempo y coma, ¿de acuerdo? Por supuesto. Quedarme allí esperando a que los panqueques se cocinaran no era exactamente lo que quería hacer, pero por alguna razón, de todos modos me quedé. Me sentía tentado a cocinar solo lo suficiente para mí y para Mónica en ese momento, y dejar el resto de la masa para más tarde, ya que no esperaba que mamá volviera pronto. Lo único es que realmente no sabía cómo se conservaría. Afortunadamente, mi hermana apareció muy pronto, así que no tuve que esperar mucho. Todavía no se había vestido para el trabajo y seguía en su camisón, con las piernas descubiertas. Se animó de inmediato al notar lo que estaba haciendo. —¿Hiciste panqueques? —dijo. —No sabía que sabías hacerlos. —Los hizo mamá —dije. —Sólo los estoy cocinando. Se volvió a la cama. Mónica frunció el ceño por un segundo, captando el subtexto. —Bueno, gracias de todas formas. Tomó un plato y se sirvió un par de panqueques ya listos, así como jarabe del refrigerador, antes de sentarse a la mesa. —De hecho, tal vez no sea una mala idea que empecemos a cocinar más —dijo, vertiendo un poco de jarabe en su plato. —¿Sabes, con todo lo que está pasando aquí, tan caótico? —Puede que tengas razón —dije—, pero sabes que mis talentos en este campo son limitados. —No te preocupes, puedo enseñarte algunas cosas. Sabes que no siempre tendrás a alguien que te cuide. Algún día tendrás que aprender. —Si tú lo dices. —Cuando regresé a casa esa noche, al principio me pareció que nada había cambiado desde que me fui. No fue hasta que encontré a Mónica en la cocina que me di cuenta de que algo había pasado. Había varios frascos abiertos en la mesa de la cocina, indicando que la cena había sido empezada, pero luego abandonada. Mi hermana estaba sentada en el suelo, junto a uno de los armarios, abrazando sus rodillas y mirando vacíamente al suelo. Parecía lista para llorar en cualquier momento. —Entonces, ¿qué está pasando? Pregunté, tratando de mantener un tono neutral y esperando su respuesta. —Iba a hacer la cena —dijo. Papá volvió, y él y mamá estaban hablando. Pensamos que tal vez se quedaría. Que podríamos estar todos juntos y todo eso. Luego se fue. —Enojado. —No he visto a mamá aún. Tal vez se haya encerrado en su habitación otra vez. —Maldita sea. Dije suavemente. Más para mí que para Mónica. Realmente estaba perdiendo la paciencia con nuestros padres. Necesitaban encontrar una solución para que sus problemas dejaran de ser nuestros problemas. No deberíamos tener que lidiar con esto todo el tiempo, especialmente Mónica, que claramente no lo manejaba bien. Después de unos segundos, tomé una decisión. —Vamos. —Dije. —Vámonos. Le tendí la mano para ayudarla a levantarse, y ella la tomó con cierta vacilación. —¿A dónde vamos? —preguntó. —A cualquier parte. A algún lugar que no sea aquí. Vamos a comer algo y luego tal vez volvamos, o tal vez no. —No lo sé. Mónica inclinó ligeramente la cabeza mientras se levantaba. Luego se encogió de hombros. —De acuerdo —dijo. —La llevé de vuelta a mi coche, del que había salido hace solo unos minutos, y me fui. No estaba del todo seguro de adónde me dirigía. Ella miraba mayormente por la ventana y no decía nada sin ser provocada. —¿A dónde te gustaría ir? —pregunté. —No lo sé. —dijo. —No importa realmente. —Tienes razón. No importa. Así que podemos ir a donde quieras. Ella me miró por un momento, y su expresión ligeramente triste fue reemplazada por una expresión pensativa. —¿Recuerdas el lugar al que solíamos ir a veces cuando éramos más pequeños? —preguntó. —Al que mamá y papá nos llevaban cuando no querían cocinar. —Sí. ¿Aún está ahí? —Podríamos averiguarlo. Inmediatamente entendí a qué restaurante se refería, ya que era el único al que solíamos ir casi regularmente. Era una especie de lugar familiar, un paso o dos más allá de la comida rápida, pero donde podías llevar a tus hijos sin preocuparte demasiado por vestirlos bien o hacer que se comportaran. Estaba bastante seguro de que aún seguía allí, aunque hacía un par de años desde la última vez que había estado allí. Tomamos un desvío en la dirección equivocada, así que tuve que dar una vuelta para llegar al área a la que quería ir. Mónica seguía sin hablar mucho, pero de vez en cuando, cuando miraba a su alrededor, notaba que prestaba más atención al lugar. Me pareció una buena señal. El lugar era exactamente como lo recordaba, aunque con algunos pequeños cambios desde mi última visita. La disposición de las mesas era diferente de lo que imaginaba en mi cabeza, y algunas de las decoraciones en las paredes no me resultaban familiares. Sin embargo, nada demasiado drástico. Tan pronto como nos sentamos frente a frente en el puesto, pude estudiar más de cerca la reacción de mi hermana. Seguía mirando a su alrededor y sus labios se levantaban de vez en cuando, como asumiendo que recordaba momentos felices del pasado. Me alegraba que pudiera concentrarse en ellos, y no en cómo habían cambiado las cosas desde entonces. Cuando la camarera vino y nos entregó un menú a cada uno, Mónica abrió el suyo de inmediato y repasó las opciones mientras yo me quedé un momento. ¿Les traigo algo de beber mientras deciden? Preguntó la camarera. Me encontré con la mirada de Mónica, pero no esperé su respuesta. Sí, tráenos dos batidos, por favor, dije. Uno de chocolate y uno de fresa. Tenía algunos recuerdos propios, y sabía que el batido de fresa siempre era el consuelo de Mónica para alejarnos de los problemas con nuestros padres. Ella tuvo más éxito que no hacerlo. No tienes que hacerlo, comenzó Mónica. Dos batidos, por favor, repetía la camarera, quien asintió y se alejó. ¿Realmente me vas a decir que no quieres estar sola? Pregunté, levantando una ceja hacia mi hermana. No, pero no lo sé. No tenías que hacer eso, eso es todo. Quiero decir, sé que estás pagando y todo eso, porque no tengo dinero conmigo. Así que, ya sabes, iba a decirte cómo hacer un batido si quiero. La interrumpí. En serio, no te preocupes por eso ahora, ¿de acuerdo? Solo tendremos tiempo cuando hagamos lo que queramos y no nos importe las consecuencias. Mónica se rió ligeramente cuando dije una grosería, y por instinto miré alrededor para ver si alguien me había escuchado. Se supone que deberías ser una buena influencia para mí, ¿sabes? Dijo. No, se supone que soy tu hermano. Y a veces eso significa dar un mal ejemplo si es en tu mejor interés. Por ejemplo, a veces solo necesitas olvidar tus problemas por un tiempo, incluso si realmente no ayuda a resolverlos. No lo sé, eso suena como un mal consejo. O tal vez un muy buen consejo. No estoy seguro. Ambos sonreímos conspirativamente como niños que acaban de escuchar una mala palabra por primera vez, y sabían que no debían decirla. No solíamos pelear tanto, a pesar de que éramos lo suficientemente grandes como para que no hubiera ninguna razón para no hacerlo si quisiéramos. Había algo en ese lugar también. Algo en el hecho de que solo estábamos allí con nuestros padres, lo que hacía que el mal comportamiento pareciera más de lo que realmente era. Y aquí tienen sus bebidas, dijo la camarera, apareciendo casi imperceptiblemente en nuestra mesa. Gracias. Dijimos Mónica y yo al mismo tiempo. Mi hermana inmediatamente tomó un sorbo a través de una pajilla y asintió con aprobación, apreciando el resultado. Luego tuvimos que hacer un pedido para el que no me había preparado adecuadamente. Elegí una hamburguesa con papas fritas porque generalmente era una opción bastante segura, y de todos modos, no estaba allí por la comida. Sabes, cuando estamos solo nosotros dos aquí, es un poco como una cita, dijo Mónica en cuanto estuvimos solos nuevamente. Quiero decir, excepto porque obviamente eres mi hermano. Sí, supongo que es algo así. Solo que si fuera el caso, te llevaría a un lugar donde los niños no corrieran por todos lados. Dije, mirando significativamente hacia la familia, a un par de mesas de distancia, donde los padres tenían dificultades para mantener a sus hijos en sus asientos. Oh, no es tan malo. Además, yo lo elegí. Lo que sea, recuerdo. Creo que tengo suerte de que sea una cita barata. O tal vez solo tengo planes para más tarde y te estoy engañando con una falsa sensación de seguridad. Sonreí y rodé los ojos, sin creerle ni por un segundo. Si realmente quería hacer algo después de que termináramos, no me importaba. Mientras ella estuviera feliz, no tenía que preocuparme por ella. Al final, nos quedamos sentados y hablando mucho más tiempo de lo que esperaba. Lo suficiente, como para que probablemente nos hubiéramos convertido en una verdadera molestia si el restaurante hubiera estado un poco más animado. Cuando regresamos al auto, Mónica inmediatamente encendió la radio. Encontró una estación que le gustaba y subió el volumen. Me miró como si quisiera que discutiera con ella por eso, pero no dije nada. Cuando llegamos a casa, me pregunté por un momento si a alguien le interesaría saber a dónde habíamos ido. Papá seguía afuera, y cuando lo pensaba, no estaba seguro de si mamá se había dado cuenta de que nos habíamos ido. Mónica caminó junto a mí hasta la puerta, luego se adelantó y se colocó frente a ella, bloqueando mi camino. Juntó las manos detrás de su espalda y me miró inocentemente. Si esto fuera una cita de verdad, tendrías que besarme ahora mismo, ¿sabes? Dijo. ¿De verdad lo crees? Había un brillo travieso en sus ojos, y me di cuenta de que solo me estaba molestando. Tal vez eso fue lo que me hizo hacerlo. La realización de que realmente no esperaba nada más que obtener una reacción de mí. De todos modos, la besé. Al principio, su cuerpo solo expresó sorpresa cuando cerré la distancia entre nosotros y rodeé su cintura con mis brazos. Sus labios tampoco reaccionaron. Luego, de repente, se hundieron en los míos cuando se recuperó del shock inicial. No planeaba mantener el beso por mucho tiempo, solo lo suficiente para enfatizar alguna idea. Pero eso desapareció rápidamente. Por alguna razón, una vez que comencé, no pude soltarla de inmediato. No podía simplemente alejarme de mi hermana, incluso si probablemente debería haberlo hecho. Se suponía que había algo inherentemente extraño en besarla. Algo físico o mental que la diferenciara de otras chicas, pero simplemente no estaba allí. Finalmente, nos quedamos sin aire, y tuvimos que separarnos por un tiempo. Pero nunca la solté. Y todo el tiempo, nuestras caras no estaban más de cinco centímetros de distancia. Solo nos miramos el uno al otro, respirando pesadamente y tratando de averiguar qué estaba pensando el otro. Entonces, como si se hubiera acordado de antemano, nos movimos hacia adelante nuevamente. Las manos de Mónica descansaron en mis hombros, y me pareció que se puso de puntillas un poco para compensar su ligera falta de altura, porque de repente, su rostro estaba al mismo nivel que el mío. Se sentía exactamente como debería sentirse una chica. Tan maravillosamente suave y perfecta como cualquiera de mis experiencias anteriores, solo que de alguna manera aún más. Solo cuando sus labios se separaron, ya sea en una invitación o de otra manera, fue que volví a mis sentidos. Besar a mi hermana es una cosa. Usar lenguas lo llevaría a un nivel completamente injustificado. Me alejé cuando ella intentó acurrucarse en mí por un segundo. Luego me alejé abruptamente, y miré hacia otro lado, avergonzado. Tal vez esto ha ido demasiado lejos, dijo ella después de un momento de incómodo silencio. Sí, supongo que sí, asentí. Quiero decir, no es nada especial, ¿verdad? Pero si alguien viera algo como esto, probablemente se haría una idea equivocada. Eso es correcto. Mónica asintió rápidamente. Probablemente debería haber sabido que no te echarías atrás ante un desafío como ese, pero ellos no se habrían dado cuenta de que solo era una broma. Por supuesto, ellos tendrían razón. No era solo una broma. Había algo más en ello, incluso si no estaba completamente seguro de qué era. Finalmente, Mónica recordó lo que estaba bloqueando la puerta y giró para entrar a la casa. La seguí, aún queriendo volver a abrazarla, pero obligándome a comportarme con normalidad. Ella se detuvo antes de dirigirse a su habitación y me miró con una mezcla de incertidumbre y esperanza. ¿Está bien si… Quiero decir, si vuelvo contigo esta noche, ¿estará bien? Preguntó. Podría haber dado muchas respuestas, algunas mejores que otras. El problema era que no sabía exactamente qué debía decirle. Después de haberla besado hace unos momentos, tal vez habría sido preferible mantener un poco de distancia. Pero realmente no quería hacer eso. Además, se suponía que solo era una vez. Nunca había habido ni siquiera un indicio de algo así antes. —Por supuesto —dije simplemente. —Está bien —dijo ella. Una ligera sonrisa apareció en sus labios antes de que se alejara de mí nuevamente. No había caído del todo en el sueño cuando mi atención fue atraída por la apertura de la puerta, seguida por la entrada de mi hermana. En ese momento, no estaba lo suficientemente despierto como para acercarme o saludarla sin mucho más esfuerzo del que me hubiera gustado si no hubiera dicho algo primero. De todos modos, no fue necesario, y ella simplemente levantó las cobijas lo suficiente como para deslizarse conmigo y acurrucarse en una zona casi increíblemente pequeña del colchón. —Gracias por ver el video.